Bueno, vamos a jugar en... Venga, ¿para qué te hace falta? Lo que queráis. Que no lo haga más felices. Hola. El problema de pillbox, tío, es que da... O sea... Ellos se pueden colocar mejor porque tienen los bunkers, es decir, para nosotros, ¿sabes? Veo camión enemigo. No, es amigo, tío, ese camión. Sí. El que inventó el teléfono. Cuando lo inventó, no podía llamar a nadie. Tuvo que esperar que lo inventase... Otro. No, tuvo que inventar otro teléfono. Para llamar, para ponerlo en el otro lado. Madre mía, qué conversación. Eh, peña, tú. Ya tenéis el OPI en 3-2-1, ya. Del disco, ¿no? Joder, una MG en la casa. Ya no, ya no. Muerto. Uno muerto, cuidado por aquí, eh. ¡Pierda, que no lo había visto, tío! Vamos, Forti. Ya llevan 3. Está temblando ya. Hijo de puto, me ha visto. ¿Está vacío? Ha bajado, abajo uno, abajo uno. Sí, sí, ha bajado uno. Muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. Debe estar vacío el tanque, eh. Uno fuera. Cuidado por aquí, que peña, eh. Sí, sí, sí. Va, si me revive cuando te estás acercando, le hago trizas. Mira a ver si me puedes curar mientras. Que hay uno cerca, hay uno cerca, hay uno cerca. Está vivo, es vuestro. Seguro, seguro. Te la pincheara, eh. ¡No! Oye, aquí estoy mejor colocado. Vale, vale. Tengo algún camión. Sí, yo también. Ok. Veo los suministros. Mira a ver la trinchera. Opi, 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 opi. Ahí. Ah, son nuestros. Son nuestros, son nuestros. No, pero no peta de uno. Esto es último. Tiro granadas, ayunad. Tía, ¿dónde están? Puto panteras, ahí. Panteras, panteras. Ok, dámela. Joder, me han reventado. Por aquí ahora hay alemanes, eh. Vale, ojo que van a tirar un montaimento en pillbox, chicos. Copy. Tía, acabo de ver a uno ahí, tía. Eh, un pavo. Aguanta, aguanta, josa. No te levantes, no te levantes. Entre los árboles, enfrente tuya. No, eh. Soy yo el que lo está tirando. Muerto ese que te estaba rusheando. Otro muerto. Te va uno. Fuera. Hola. Puedes quitar la marca, eh. Hola, tío. No vayas, no vayas fuertes. ¿Cómo no te comes tú la mina y me la como yo, tío? De la hostia. Uh, la que está cayendo. Que me cae, que me cae. Que me cae. Que serendipia como corre. Dos muertos. Ahí hay un opi, mosca. Uno muerto. Uno muerto. Voy. Voy, 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 voy. Ya, bacho. Tienes que distraerme al pantera. No, no. Hay más, hay más. Se está tirando la torreta. Mala idea. Mosca, no te suicides. Que tengo venda. Mosca, no te suicides. No tengo venda. Estamos casuicidándose delante de mí, tío. Último cohete. Dice, no tengo venda ni venda. Y se tira el río. Joder. ¿Sabes qué pasa? Que tienen un opi ahí, tío. Ah, bueno. Pero ya se le habrá desaparecido. ¿Qué hace Kilroy solico? Eh, Murciano. ¿Qué tal? Bien. Bien, ¿y tú? Bombardeo al sur del punto. Cuidado. Hasta luego, Kilroy. La casa esa. Ah, mira. Aquí hay gente. Uno fuera. ¿Puedes repetir, porfa? Un 76 al medio. ¡Oh! Hostia, Serentipia. Cuidado. ¿Dónde está toda la patrulla esta? Feliz. Hostia, yo no sé si es que es la artillería lo que han tirado en Group Pill Pops, tío. Pero es que lo han levantado. Están tomando la patrulla allá arriba, eh. Es rarísimo. Porque... Eh... Dos veces que iba a montar el garr y dos veces que he explotado sobre el puente. Hostia. No, 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 no. Es verdad que es raro, eh. Sí, es que... No, tío. No, tío. Sí, aguanta, aguanta, que tengo para... ¡Oh! Detrás tuya, Sayonara. Detrás tuya. Tío, que está ahí corriendo. Vealo. Acaba de saltar por donde está el árbol. Veo, 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 veo. Veo, veo, veo. Está justo en mi cadáver. Vale, ya... Ya ha muerto. Hostia, que tiros. Por aquí hay uno, eh. No sé exactamente dónde hay. Me voy a tirar bombardeos o no. Me voy a tirar bombardeos o no. Por aquí me lo veo. Ojo allí. Cuidado, cuidado. ¡Tanque, tanque, tanque! Vea dos, Charlie, que tenéis a bombardeo. Vamos, Sedenticia, corre. Cuidado, tendréis enemigos a la derecha, en la carretera principal. Voy. En mi PIS mucha infantería. Vale, de nada te ha quitado unos PIS, perfecto. No sé si te refieres a ese punto, no lo entendió bien, ¿sabes? Sí, puede ser que te esté confundiendo Road to Carrington con Gringo Pillbox. Vale, nos viene un Puma, un Puma por aquí, ¿eh? Pues, no sé, no entendía bien, ¿sabes? Cállate ya, anda. Se está metiendo en agua, tú. Sí. Josan, cuidado, que te va a atropellar. Menos más que he grabado esto. Aquí, aquí, Fortis, aquí. Salga del vehículo, señor. ¿Qué haces? El cohetes de mierda, no, que le faltaba, le faltaba el puto cable. Se los están destruidos. No. No. Me ha quedado. Uf. Se ha atascado, se ha atascado en la pozo lana. Serendipia, que te atropella. Madre mía. ¿Qué pasa últimamente con los tanques? Madre mía, chaval, la que me libró de que me reviente, ¿sabes? Mosca, tenemos al... Viene, viene camión, camión, camión. Viene camión. Estoy muerto. Camión, chicos, camión, camión, en mi ping. Me detenga el camión en el medio. Se que puede construir nodos a una escuadra. Al otro lado de la esta. Vale, ligero, fuera. Dios. Otra vez, tío. Me ha sido yo. Puto. Ha sido... Kilgore. No, ha sido el Keo, el macho. No te han pillado, eh. Está lejos el tío, pero sabe dónde está. Vale. Tenemos un segundo, que estoy aquí calentito. Portis, cuidado. Vamos, pero es un pillo en un montón. Ahora mismo no puedo... Estoy joderísimo. Ya, te llegué ahí, tío. Ah. Sí. Aquí tienes un nodo, amigo. Ahora. Las cabezas, las cabezas, están tocas las cabezas. Como así? No, eso es para nuestra cabezas, ¡no! Qué gato,ros. No! Puma, tío, viene un Puma Oye, necesitamos más gente en defensa, eh Han hecho un puto bunker ahí, tío No hace más que pillarme la virgen Creo que nos está disparando algo Tanoka, Tanoka acredita Yo voy por el canal De hecho, los nuestros están pasando Hay otro bunker, aquí Están mirando por la parte izquierda Estoy a aguantar un poco porque estamos entrando, eh Creo que la escuadra de Hacho ha abierto bien derecho Tenemos aquí un par de bunker, jodido Buen pepazo, buen pepazo ese Parad, 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 limpio Ya está, ya está, ya está Dime una cosa, ¿es seguro que me ha entrado por la ventana o has explotado fuera? No, 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 había un tío, había un tío ya reventado Lo ha sacado para afuera Parad con los pepazos, tío Parad con los pepazos GG, chavales, muy buena, eh Buen trabajo, chicos Bueno, a ver Porque aquí yo mato bastante, creo 17-18, ah, pues no 14-18, ah, pero bueno, está bueno por la partida Bueno, tío Bueno, la verdad es que nunca lo ha disteño Bueno, pues quiero 만약 a la suite de estas cosas SíES